Nos trasladamos con Bobo y mi querido Eduardo, nos dan a conocer el gran sierra que ha tenido los 90s Pop Tour, el gran éxito de la primera parte de la gira por Estados Unidos, una gira sin duda llena de veladas con grandes emociones encontradas, ya que hay que recordar que esta fecha ha marcado la despedida de Carla Díaz, de Linda y el Apio del 90s Pop Tour. La siguiente parada será el 8 de marzo en la Arena Monterrey, viajarán el 15 de marzo en la Arena CNX, donde los estaremos esperando por supuesto con muchas ansias, el 3 de mayo llegan a Querétaro, allá en el Estadio Corregidora y el 18 de mayo estarán en Mérida en el Auditorio GNP. Y recordemos que a esta gran presentación, pues una de las artistas confirmadas en All Star es, sí, la bella Paulina Rubio. Te quise tanto que supe entregarle querida a mi alma, te quise tanto que nunca escuché lo que hablaban de mí. Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas apasionadas, ni rastro de los besos que antes me dabas hasta el amanecer. Monterrey, Querétaro, Ciudad de México, Mérida, Paulina Rubio, confirmada para estos grandes eventos, por supuesto del 90s Pop Tour All Star. Regresamos a Tu Eliges. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!